Esta muestra pictórica que exhibe el Caribe y lo insular en una convergencia de lenguajes artísticos variados tiene protagonistas a los artistas Almonte, Cestero, Levi, Morillo, Pelletier y Pion, todos de nombre José. Somos cinco de la misma generación, pero queríamos tener una apertura más grande y decidimos también llamar al grupo al maestro José Cestero, que es un ícono del arte contemporáneo dominicano. El visitante puede ver una exposición calgada de colores, como había dicho Levi, los colores del Caribe. Mi obra habla ahora mismo de la fortaleza del ser humano, de lo débil vamos a lo fuerte y entonces siempre utilizo esa hoja de papel que en principio es débil, pero al hacerle doblece, al escribirle, se convierte en algo fuerte. Cada uno presenta un concepto diferente. Puede ver los contrastes, la parte de la zona colonial, como la parte alta de la ciudad, la parte que es más nueva de la ciudad, los edificios, las noches, el día, todo eso. La vulnerabilidad, la infancia, los problemas educativos, los problemas de violencia de género y situaciones que vemos a menudo siempre y sobre todo eso hago denuncias. Sus creadores exaltan calidad, destreza, preparación, creatividad y compromiso social. Nada es fácil, nada de lo que vale es fácil, todo cuesta y todo es sacrificio. No ha sido tan fácil porque el arte ha pasado por varios momentos difíciles en el país, pero la forma de hacerlo es siempre dependiendo de otro trabajo y haciendo lo que uno quiera hacer. Es una cuestión ya de corazón. El Centro Cultural Quinta Dominica está ubicado en la calle Padre Villini, número 202, en la zona colonial. La exposición estará vigente hasta el 27 de septiembre de este año. Yo, Andri Jiménez, AME 47. El Centro Cultural Quinta Dominica está ubicado en la calle Padre Villini, número 202, 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 en la calle Villini